El jefe de la Coordinación Policial Número 8 del Vigía, Rubén Darío Saavedra, explicó la situación relacionada con los privados de libertad, asegurando que no responderán a sus peticiones. Luego de la crítica situación que padecen en el retén policial del Vigía, donde los privados de libertad se declararon en huelga de hambre, Rubén Darío Saavedra, comisionado y jefe de la Coordinación Policial Número 8, respondió que están solventando la crisis. Tenemos la situación del retén policial, donde los ciudadanos están propinando una huelga de hambre, producto de algunas exigencias que nos piden para ellos poder subsistir ahí dentro. Tenemos instrucciones de que no podemos estar accediendo a cosas que más a la larga pueden afectar aquí al servicio interno que tenemos dentro del órgano policial. Saavedra aseguró que los presos se declararon en huelga de hambre desde el pasado sábado. No quieren recibir visitas, no quieren recibir comida, igualmente se oponen a los traslados, también esto los perjudica, porque eso retarda más el proceso judicial que ellos llevan, se les va a alargar más la vida en un retén policial, en este caso acá en el Vigía. Finalmente ajotó Saavedra que los jueces ofrecerán respuestas a los debidos retrasos judiciales. Para Noticias B, Jorge Galvis Jr.